No sé de qué me hablas, yo no sé nada de eso Yo no sé nada de eso No sé por qué me rayas, yo nunca te hice eso Yo no me anteriores, no me anteriores No sé de qué me hablas, yo no sé nada de eso Yo no sé nada de eso No sé por qué me rayas, yo nunca te hice eso Yo nunca te hice eso No sé de qué me hablas, yo no sé nada de eso Yo no sé nada de eso No sé por qué me rayas, yo nunca te hice eso Yo nunca te hice eso No sé por qué me rayas si me estás buscando Y no quieras más de esto Sé por qué me fallas si te estás quejando Y no quieras mi puesto Puesto por delante y por detrás, baby, no te vas a cagar Si te pego de dos tiros te juro que vas a matarlo Y no puedo dejarlo Te juro que lo voy a matarlo, baby Baby, lo sé Que no me quieres Pero hagámoslo otra vez Mami, tú lo sabes bien Pero ya no sé qué hacer Ya no me intentas joder En tu punto enloquecer Mami, tú lo sabes Aunque no estés aquí Sería más feliz si estuviéramos locos Sé que te importa poco de mí Pero mi amor, a ti te sale a poco Mami, tú lo sabes Aunque no estés aquí Sería más feliz si estuviéramos locos Sé que te importa poco de mí Pero mi amor, a ti te sale a poco No sé de qué me hagas Yo no sé nada de eso Yo no sé nada de eso Sé por qué me fallas Yo nunca te hice eso Yo nunca te hice eso No sé de qué me hablas Yo no sé na' de eso Yo no sé nada de eso No sé por qué me rayas, yo nunca te hice eso Yo nunca te hice eso A mí me sabe poco Tengo padres malos que se mueren para el coco No me quieren tu familia, no me quieren tus amigas Dicen que estoy loco En la mañana pastillas, en la tarde choco Llego ahí en la casa y por control remoto Te gusta la Mari, te gusta la coca Te gusta la fama, te gusta los focos Hablando en mera yo no sé nada de eso Tengo padres panas que están presos Con culpa del humo veo todo en retroceso Tengo un ángel en el cielo que siempre le rezo No quieren buscarme porque me ven en la mía Me están cansado y las penas todos los días Tú solo quieres tomar polen y pastillas Y yo quiero quitarme de eso por toda la vida No sé de qué me hablas, yo no sé nada de eso Yo no sé nada de eso No sé por qué me rayas, yo nunca te hice eso Yo nunca te hice eso, bebé No sé de qué me hablas, yo no sé nada de eso Yo no sé nada de eso No sé por qué me rayas, yo nunca te hice eso Yo nunca te hice eso Decirle que me hablas, yo no sé nada de eso No sé por qué me haya, yo nunca te ingreso Yo nunca te dije eso Yo no sé nada de eso Yo no sé por qué me raya Yo nunca te dije eso Yo nunca te dije eso Yo nunca te dije eso